México se pone a la vanguardia a nivel mundial, ya que está desarrollando una planta de carbonización hidrotermal, es única en el mundo y estará lista en 2023. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció que la planta de carbonización hidrotermal, que se construye está por iniciar las etapas de pruebas, es única en el mundo e iniciará a operar el próximo año. La mandataria recorrió la planta la cual representa una revolución tecnológica al convertir la basura orgánica en hidrocarbón, combustible vegetal que reduce prácticamente a cero la emisiones de gases efecto invernadero. Para la construcción de esta planta se contó con la colaboración de la Universidad Nacional Autónoma de México, y se prevé que inicie operaciones a finales de febrero de 2023. Con su implementación, se dará solución a los residuos orgánicos producidos en la ciudad, en beneficio de las carboeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad y para las productoras de cemento. Actualmente, la planta se encuentra en su fase 1, con el montaje de un primer módulo, en el que se han invertido 300 millones de pesos del fondo para la transición energética y el aprovechamiento sustentable de la energía de la Secretaría de Energía del Gobierno de México. El objetivo es que la planta cuente con un total de 36 módulos que procesarían 2.500 toneladas de residuos por día, las cuales producirían 300 toneladas de hidrocarbón. Esto, colocaría a México a la vanguardia mundial en el manejo de residuos orgánicos al evitar la emisión de cerca de un millón de toneladas de dióxido de carbono equivalentes que representan el 10% de las emisiones totales de la Ciudad de México. A finales de febrero, estará operando la planta de carbonización hidrotermal ubicada en el bordo poniente, donde se convierte la basura orgánica en carbón y energía eléctrica para reducir las emisiones que pueden equivaler a 120.000 coches circulando. Esta planta, es una revolución e innovación tecnológica, ya que no existe en ningún otro lugar del mundo, es una planta que, se hizo en coordinación con la Secretaría de Energía, el Gobierno de la Ciudad de México, y la empresa privada G2D. La mandataria detalló que la planta convierte la basura orgánica en cuadritos de carbón vegetal que servirán para utilizarlos como abono, captura de carbono o para quemarlo en plantas crinker para producir cemento y en carboeléctricas para producir electricidad o para producir calor. La mandataria consideró que esta planta puede ser una solución para muchos países del mundo y para 72 toneladas de basura orgánica se invirtieron 300 millones de pesos y para 36 módulos, que resolverán prácticamente la basura de la Ciudad de México, la inversión ascendería a 10.000 millones de pesos. Gracias. 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 Gracias.